Ladrillos cerámicos portantes de 12 por 19 por 33 centímetros a sólo 11 pesos. 40% descuento en adhesivo impermeable para cerámicos Construcor de Glaucol. Y 40% descuento en revoque interior y exterior estuco. Búscanos también en Facebook y en www.celotti.com.ar Palmas arriba, 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 arriba. Vamos arriba. Arriba, arriba, arriba. Calme conmigo bien fuerte y dice chicha. Quiere que no te sabe. Quiere que no te sabe. Las parejas caminando bajo el sol Desaparición En ese marido que Los adolescentes Se levantaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Y roban corazones de la esquina Conchindarás Y a ti con el invulgar Que al salir de la escuela Con un puerto Con una rosa Quiero ser sabrosa Lo que es el amor Soy la La De mi amigo más bien Quise quererme a mí Ahora ¿Quién no se merece este pago de mí? Si lo que es tu voz salga Cuanto más De lo que Cuanto yo De lo que Quise quererme a mí Mujer De mi amigo más bien Está conmigo aquí Personas ¡Venga! ¡A ver! La De mi amigo más bien De mi amigo más bien Debo dejar de ti Te llorar De ti no vuelva Y las palmas arriba ¡Vamos! Arriba 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 Una vez más Estamos todos juntos Arriba 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 ¡Suscríbete al canal!